del Centro de Historia Intelectual, a modo de presentación de la maestría en Historia Intelectual, una maestría que exactamente hoy, 18 de mayo, reabre su inscripción. De modo que los interesados en las consultas o aquellos que piensan que pueden comunicar a personas que puedan estar interesadas en la maestría, pueden hacernos a nosotros consultas o directamente a la Secretaría de Postgrado de la Universidad de Quilmes, cuyo link ya fue colocado en el chat y ahora lo vamos a volver a colocar. Bueno, como decía al comienzo, en la introducción un poco informal, este ciclo se compone en principio de tres charlas, esta es la segunda charla, la primera hace dos semanas fue la charla que dictó Elías Palte y titulada La Nueva Historia Intelectual, hoy Flavia Fiorucci nos trae un tema en el que está investigando ya hace tiempo, su charla se titula El normalismo como objeto de la historia cultural, y finalmente Alejandro Blanco, el primero de junio, es decir, exactamente en dos semanas, dará su charla titulada La vida social de las ideas. Este ciclo, además de ser una instancia, una oportunidad para que los investigadores del centro den a conocer, y es el caso por ejemplo de Flavia Hoy, las investigaciones en las que están embarcados, no pueden apreciar por los títulos solamente de las charlas, es un modo también de mostrar la diversidad de enfoques que conviven, que coexisten en el centro de historia intelectual, cuya definición de historia intelectual es, nosotros nos gusta decir, hospitalaria a una pluralidad de enfoques. Enfoques que van de la historia cultural, y es la perspectiva que seguramente más va a hacer énfasis, Flavia, hoy, a la historia conceptual, de la sociología de los intelectuales a la historia del libro y las revistas culturales, de la historia de la cultura urbana a la sociología de las ciencias sociales, de la microhistoria a la historia global, etcétera, etcétera. Es decir, un abanico de perspectivas que nos gusta hacer converger, hacer coexistir, dentro de esa denominación que llamamos historia intelectual. Esa pluralidad que surge del propio espíritu con el que se fundó el Centro de Historia Intelectual en 1994 por Oscar Terán, Carlos Altamirano, Adrián Gorelí, Jorge Mayers y Elias Palti, esa pluralidad está reflejada en el programa de la maestría que estamos ahora presentando. Bueno, sin más prólogos, quiero presentarles ahora a Flavia Fiorucci, nuestra amiga y disertante de hoy. Flavia es doctora en Historia por la Universidad de Londres, antes tenía un máster en Estudios Latinoamericanos por el King's College de Londres también, y un poco antes aún se había licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de San Andrés. Es investigadora independiente del CONICET, hace 12 o 15 años forma parte del Centro de Historia Intelectual, actualmente es la editora de su revista Prisma, y entre sus muchas publicaciones, Flavia que es muy laboriosa, pueden mencionarse, solo para traer aquí a sus libros, su conocido libro, Intelectuales y Peronismo, que surgió de su tesis de doctorado, dos compilaciones, junto a Laura Rodríguez, Intelectuales de la Educación y el Estado, Maestros, Médicos y Arquitectos, y junto a Paula Laguarda, Intelectuales, Cultura y Política en Espacios Regionales, y su flamante, lo presentó apenas hace un mes y medio, justo, justo en el borde de la cuarentena, algunos pudimos asistir a la presentación presencial en ese momento, que se titula Palabras claves en la historia de la educación argentina, compilado con José Bustamante Bismara. Bueno, les cuento la mecánica de la charla, un poco lo anticipábamos ya, Flavia va a tener alrededor de 30, 40 minutos de exposición, y luego nos interesa mucho el espacio de las preguntas, para las preguntas les pedimos que se anoten en el chat, como les decía, para quienes no están familiarizados con el Zoom, hay un botón de chat justo abajo en el centro, también hay un botón abajo a la izquierda, con el cual pueden habilitar el audio para hacer preguntas a través de su voz, en realidad sería lindo que las preguntas sean a través de su voz, también los invitamos a los que quieran a encender sus cámaras en principio, creemos que no va a haber ningún problema si las encienden, así podemos vernos también. Bueno, y como decía Dan, los micrófonos han sido silenciados ahora, para la hora de las preguntas, cada uno de ustedes puede habilitarlo. Bueno, adelante entonces Flavia, Hola, buenas tardes, les agradezco que estén acá y el interés en la charla, si por ahí no los miro derecho es que tengo un machete acá al costado, para ordenarme y no hacerlo muy largo, voy a compartir una presentación, así que debería aparecer al costadito, bueno, quería contarles, a ver, voy a acomodar la presentación, ¿la están viendo? ¿Hola? Sí, la están viendo. Bueno, esta charla, como les explicó Martín, se da en el marco de la presentación de nuestra maestría, y es parte de un ciclo de charlas, cuyo fin es mostrar el tipo de investigaciones que realizamos dentro del Centro de Historia Intelectual. En mi presentación voy a dividirla en dos partes, y tiene que ver con la investigación que estoy haciendo hace ya bastante tiempo, espero terminar pronto, sobre la expansión del normalismo en Argentina, en el periodo en que este se difunde, o si por el país, que es entre 1884, luego de la Ley de Educación Común, de la promulgación de la ley, y 1920. El objetivo de mi proyecto es entender cómo se va gestando en forma material la creación de escuelas normales, cuyo fin era formar maestros y maestras para las escuelas primarias, y cómo a través, a la par de eso, se van tejiendo determinadas representaciones de la figura del maestro, de la maestra, que eran producto de esas instituciones y del normalismo en general. Voy a dividir la charla en dos partes, porque bueno, entiendo que muchos de ustedes desconocen que fue el normalismo en sus términos más concretos y materiales, y, o sea, que en la primera parte voy a hacer una presentación sobre el normalismo, qué fue, cuáles fueron sus características más salientes, y luego voy a hacer una reflexión, aclaro, basado en mi propio trabajo, en mi propia práctica, sobre cómo la historia intelectual y la historia cultural pueden ayudarnos a repensar y a transitar o recorrer nuevamente ese objeto de estudio que fue el normalismo del que ya se conoce, o ya se conocería. Empecemos entonces por la primera parte, la de describir el proyecto del normalismo. Como todos sabemos, las escuelas normales fueron los establecimientos educativos que desde el siglo XIX empiezan a aparecer en masa en distintos lugares del mundo, cuyo fin es formar maestros para los sistemas de educación pública, que también se están formando a la par que se están consolidando los estados nacionales. Ahora les voy a compartir tres mapas. Es una serie de mapas, hay que pensarlo como una serie. Cada uno de estos mapas representa un momento distinto del normalismo. Al comienzo, este primer mapa, que es en 1884, el segundo en 1900, y el tercero en 1920. Los distintos colorcitos que vemos en esos redondeles también muestran, si eran escuelas de varones, los rojos, vuelvo para atrás, de mujeres, el verde, solo de mujeres, o mixtas, el azul. La serie, aunque no la podemos ver con atención, pero así en su diagrama más simple, nos permite ver varias características de esta primera ola del normalismo. Por un lado, los mapas muestran que estas escuelas se difunden muy rápidamente y que se dan una creación vertiginosa de escuelas luego de la ley 1884. Que además de estipular esta ley, además de estipular la educación primaria como obligatoria, también dice que aquellos que deben impartir la enseñanza en las escuelas deben tener un título que obtuvieron en una escuela normal. Esta necesidad que los maestros tengan un título de maestros normales en las escuelas no es así en todos los países latinoamericanos. Acá vi una una colega de Uruguay que un poco pía, que está entre los asistentes, por ejemplo en Uruguay, para hablar de un ejemplo muy cercano geográficamente, la mayoría de los instructores primarios, los llamo instructores porque no son maestros normales, no eran maestros normales, rendían un título habilitante en una escuela normal. Es decir, no pasaban por esa formación. Entre 1884 y 1920 el Estado argentino crea alrededor de 100 escuelas normales, aunque durante el periodo algunas se cierran y otras se consolidan en escuelas mixtas o algunas quedan como anexos, quedan más o menos 80 escuelas al final de este periodo. El número de egresados también crece durante cada año como pueden ver en la diapositiva que les mostré. Una comparación con lo que sucede en otros países latinoamericanos creo que aclara el alcance de los recursos movilizados en Argentina. En México en 1878 había 12 escuelas normales, era un número muy similar a Argentina. Tres décadas después México tenía 26 escuelas normales, cuando Argentina tenía 80. En Chile había 4 en 1880 y 17 en 1927. En Uruguay como les mencioné solo había una escuela normal dividida en dos secciones de varones y mujeres. Otra forma de pensar esta comparación es observar el cuadro que les muestro ahora. En ese cuadro pueden ver cuál era la relación entre población y número de escuelas en distintos países latinoamericanos y se puede apreciar cómo el normalismo fue un proyecto de algún modo que ocupó un lugar muy preponderante en la Argentina si se lo compara con otros casos. Esto nos da una idea de los recursos movilizados por el Estado argentino y la inversión tanto material como simbólica que se puso en ese proyecto. Volvamos otra vez a los mapas porque estos mapas nos dicen otra cosa que es importante para entender la matriz ideológica de este proyecto. Uno aquí es difícil verlo pero se pueden ver que hubo momentos de crecimiento del número de escuelas normales. Un momento fue claramente luego de la sanción de la ley la ley de educación común en 1884 y otro momento fue en 1910 donde todos sabemos que las preocupaciones nacionalistas ante la llegada a masiva de inmigrantes durante el centenario figuraba muy alto entre las preocupaciones que se planteaban políticos e intelectuales. Esto también lo podemos ver en un gráfico que les hice donde se puede ver esos momentos que digo. En mi interpretación esta localización geográfica de las escuelas normales que también se puede ver en el mapa por ahí no se puede ver tan claramente pero es que se crean escuelas en lugares muy pequeños con escasa población de algún modo para mí es parte del ADN de este proyecto que fue sobre todo igualitarista. Y aquí ¿cómo entiendo el igualitarismo? Bueno, como ausencia de barreras tanto de ingreso había becas no se cobraba la escuela y barreras geográficas de nivel socioeconómico el colegio nacional tenía examen de ingreso la escuela normal no tenía examen de ingreso. Esta comparación nos permite ver que eso que digo que es el ADN de este proyecto. Apelando a una imagen tal vez un poco simplista diría que el modelo del normalismo en Argentina fue desde un principio opuesto a cualquier idea meritocrática aunque hubo presiones e intentos pero si lo miramos bien simplista el objetivo que estructuró este proyecto fue formar maestros rápidamente para el creciente sistema de educación que crecía en Argentina la otra cuestión que también se puede ver de los mapas no voy a volver al mapa es la feminización de la profesión docente o de la población de estas escuelas normales y como resultado de la profesión docente esto no fue algo exclusivo el caso argentino pero en Argentina fue muy fuerte comparado también con otros países y para fines de la década de 1910 el 80% del plantel del magisterio en las escuelas era femenino acá podemos ver no perdón acá podemos ver la proyección de esa proyección de cómo se fue feminizando el plantel docente por lo tanto voy a tratar de hacerlo lo más breve posible esta reposición de que era el peronismo podemos resumir que las escuelas normales se multiplican en Argentina en un periodo muy corto de tiempo especialmente si se compara con lo que sucede en otros países donde el Estado compromete una importante cantidad de recursos lo que favorece un diseño que permite la localización en pueblos lejanos y remotos y que además esto es más difícil mostrarlo acá pero fue una avenida por donde las mujeres accedieron al mercado de trabajo lograron independencia económica relevancia social un estatus que antes entonces era desconocido para las mujeres al menos en esa proporción y para muchas fue además el trampolín hacia una vida intelectual hasta aquí los datos duros esta es la primera parte de la charla voy a comenzar la segunda parte preguntándome por el normalismo por esta reflexión sobre la historia cultural mostrándoles una foto esta foto que pueden ver aquí está mi bisabuela Juana Vicenta Perani la conocí poco me llegó su historia más del relato de mi mamá y mi tía que tenían por ella un cariño muy entrañable y una profunda admiración que es por mi contacto con ella Juana nació en 1901 y murió en 1984 estudió de maestra normal en Mar del Plata creo y ahí el relato familiar es un poco impreciso en una escuela normal popular dice mi mamá que quería estudiar de medicina pero los padres no la dejaron y que empezó a trabajar de maestra cuando se separó del marido en estas dos fotos que siguen acá la vemos ya como directora en una escuela de La Plata para entonces ya era la directora de la escuela la anécdota familiar que creo ya la he contado es que cuando muere Vita ella siendo directora de esta escuela y decide no contribuir con parte de su sueldo como se había pedido para las exequias las celebraciones de exequias de Vita como castigo es jubilada de oficio y no cobra su salario por dos años Juana vive de su sueldo se separó del marido por lo que sobrevive esos años hasta que consigue jubilarse contrabandeando medias de nylon desde Montevideo Uruguay no sería difícil encontrar en este relato anécdota familiar la genealogía de mis propias agendas el peronismo el antiperonismo el normalismo pero no lo traje a colación para ilustrar ese punto sino para hablar sobre algo menos autorreferencial la anécdota familiar me generaban una serie de preguntas e interrogantes sobre la figura de la maestra que la historia del normalismo que le conté antes está hecha de series y mapas poco tenía para decirme Juana había sido ciertamente parte de esa historia de esa inversión del Estado por promover un determinado tipo de formación por hacer reposar la educación sobre los hombros de las mujeres como había aconsejado Sarmiento pero ¿qué había significado para Juana ese paso por la escuela normal? ¿qué había aprendido Juana en las aulas de esa escuela? ¿qué había hecho con eso que había aprendido? ¿había en esos gestos tan peculiares de su vida separarse del marismo en la década del 30? ¿negarse a determinados órdenes estatales rastros de su educación? si vuelvo a las fotos otra vez estas con los alumnos recuperadas en la casa en una caja en la casa de mi abuela estas me generaban todavía más interrogantes ¿cuál había sido la relación de Juana con sus alumnos? ¿cómo se ordenaban afectos y jerarquías en la práctica diaria de la enseñanza? ¿qué leía Juana? ¿quién era Juana para esos alumnos que la acompañaban algo circunpectos como vemos en esas fotos? ¿y para las familias de esos alumnos? estas preguntas que en el caso personal de Juana todavía guardan respuesta me llevan directamente al tema de la charla ¿cómo la historia cultural y la historia intelectual nos pueden ayudar para entender y complejizar ese proceso de la expansión del normalismo que les escribí lo más breve que pude en su dimensión más material al principio? Creo que antes de avanzar una respuesta debería decir al menos mínimamente qué entiendo por historia cultural y por historia intelectual como sabemos bastante es una obviedad decir que cuando definiciones disciplinarias se trata la tarea no es sencilla decir qué entra y qué queda fuera cuál es la metodología más adecuada a una determinada disciplina es siempre motivo de disputas a esto se suma una complejidad no menor en este caso particular los límites entre historia cultural e historia intelectual son vagos difíciles de precisar me costaría mucho decir en mi propio trabajo cuándo estoy haciendo historia intelectual y cuándo historia cultural françois 12 el historiador francés incluyó en su libro la marcha de las ideas a la historia cultural como una vertiente de la historia intelectual movimiento similar realiza Robert Darton en un texto que forma parte de la compilación del beso de la muret allí advierte que aquellos que se identifican como historiadores intelectuales no comparten ni métodos ni objetos comunes y propone imaginar un espectro de objetos de estudios que van desde arriba hacia abajo desde las grandes ideas y los sistemas filosóficos hasta dice Darton los rituales de los iletrados Peter Berg en cambio modifica esta serie incluyendo la historia intelectual al menos ciertas zonas de esta como una vertiente de la historia cultural es decir que mientras que para algunos la historia cultural contiene la historia intelectual para otros es a la inversa admitiendo entonces como un dato de partida que las fronteras entre estos dos territorios es muy difuso voy a hablar de la historia cultural en un sentido amplio acercándome a la interpretación de Berg podríamos decir dice Berg en un libro cuyo título es necesito un libro entero para decirlo que es la historia cultural dice es una modalidad de hacer historia que se define más por sus problemas sus objetos zonas de investigación que por un método particular lo que caracteriza a lo que fue en su momento en la década del 80 una renovación de la historiografía que se llamó la nueva historia cultural o también historia sociocultural es estudiar fenómenos culturales muy variados del deporte a las fiestas los carnavales hasta determinados objetos costumbres o hábitos como el aseo la vestimenta los consumos lo que distingue a la historia cultural como resumió Lawrence Stone en lo que fue en la revista pasado y presente en lo que fue considerado como el acta de nacimiento de esta nueva forma de hacer historia son sus preguntas preguntas que cuando Stone escribió este texto a fines de la década del 70 se revelaban como nuevas y que expresaban además un creciente interés por la gente ordinaria y por sus formas de interpretar su experiencia su vida y su mundo y la Caimari en un texto publicado en la revista que dista nuestro propio centro la revista Prismas sostiene que lo que reside en lo que llama la historia sociocultural sostiene que reside en lo que llama la historia sociocultural una nueva relación del historiador que sigue siendo social con un archivo de documentos culturales me interesa recalcar esto un nuevo archivo porque creo es tal vez en donde la historia cultural creo más nos puede ayudar para volver a recorrer ese objeto de investigación como el normalismo un archivo más inclusivo dice Lila más permisivo que es más una ampliación que una reconfiguración radical en mi trabajo el normalismo se convierte en un objeto de la historia cultural ahí cuando mi archivo se vuelve más inclusivo cuando apelo a otras fuentes que no son las leyes ni los censos educativos ni las políticas educativas ni la serie de fundaciones de escuelas por años ese archivo ¿para qué me sirve? me ayuda por ejemplo a poner en el centro de la escena uno de los protagonistas centrales de esta historia los maestros y las maestras normales como Juana mi bisabuela es importante y ciertamente relevante todo eso que les conté al principio para entender esta historia de eso no tengo dudas pero ¿cómo imaginar la vida de estos maestros y maestras? ¿cómo comprender la forma en que la enseñanza normalista encarnaba en prácticas concretas en visiones sobre la educación en relaciones afectivas? ¿qué hacían esas mujeres y varones con lo que habían aprendido en las escuelas? en los puntitos de los mapas que les mostré al principio creo que la pregunta no es menor la historia de la educación argentina adolece prácticamente de conocimientos sobre quienes encararon la tarea docente la ausencia no es exclusiva al caso local Peter Cunningham el historiador de la Universidad de Cambridge afirma que la falta de estudios sobre los maestros ha sido generalizada en la historiografía sobre la educación y que ésta se ha visto agravada porque la mayoría de quienes asumieron esa profesión fueron mujeres quienes como se sabe han sido menos estudiadas por la historia tradicional ¿cómo hago entonces del normalismo en mi propia práctica un objeto de la historia cultural? ¿qué materiales conformarían un archivo de esas características? bueno varias son las fuentes que entran en un archivo así por ejemplo en mi investigación recorro una serie de textos autobiográficos aquellos que los críticos literarios denominan escrituras del yo escritos por maestros y maestras que ejercieron el magisterio en las primeras décadas del siglo XX acá les dejo una imagen con algunos de esos materiales las materias o el contenido de esos escritos conforman lo sé una crónica de la vida de esos maestros fragmentada mediada posiblemente romantizada cuyo estatus de verdad es ciertamente cuestionable pero aún así creo está mucho más cerca de la experiencia de los docentes que los digestos educativos que arreglaban la conducta de los maestros o cualquier serie o mapa que podamos confeccionar me interesa además ver cómo se contó esa experiencia dónde se concentraron cómo la adjetivizaron qué temas eligieron para contarla les propongo como último ejercicio asomarnos muy brevemente a alguna de estas memorias muchas de estas memorias se refieren específicamente vuelvo a las memorias en adelante un poquito a maestros que enseñaron en escuelas rurales con población indígena los maestros salían de la escuela normal en Argentina con un mandato común nacionalizar argentinizar y civilizar esto ya lo sabíamos la historia de la educación y la historia política nos contó esto una y otra vez pero qué pasaba cuando los maestros y las maestras debían enfrentarse por ejemplo a la realidad de enseñar en un poblado indígena los textos autobiográficos que creo Burke identificaría claramente como una fuente clásica de la historia cultural me han permitido observar que los maestros negociaban esos mandatos que a veces para llevarlo adelante introducían elementos ajenos a los que eran los lineamientos del Consejo Nacional de Educación y o del Ministerio dependiendo qué tipo de escuela fueran que esa experiencia los hacía cuestionar su formación e incluso el proyecto de la educación común este maestro que ven en esa foto es Ábalos Jorge Ábalos es un joven de 18 años cuando llega a Doña Lorenza un poblado disperso en las márgenes del río Salado en Santiago del Estero para enseñar en el monte santiadeño el maestro Ábalos que recrea sus experiencias en un texto ficcionalizado que ahí lo tienen en la foto aprende el quechua el idioma de sus alumnos prohíbe sus usos a los estudiantes es decir no los deja hablar quechua pero lo aprende para alfabetizarlos y nacionalizarlos es decir que emprende una especie de educación multicultural a van la letra además está decir que su gesto no responde a ninguna directiva o sugerencia de la autoridad educativa ni lo aprendió en sus clases de pedagogía en la escuela Julián Ripa este otro maestro que ven en esta foto nos permite ver en sus escritos una perspectiva de la educación muy diferente a la de Ábalos él va a recrear sus memorias en ese texto que también tienen la foto ahí él va a trabajar en una escuela dependiente del Consejo Nacional de Educación en un poblado mapuche en Cuyamén hoy tristemente célebre y en sus memorias va va a mostrar cómo los docentes llegan sin ningún conocimiento son extremadamente jóvenes no saben nada sobre la cultura a la que eran enviados y Ripa nos ofrece una visión muy desesperanzada sobre las posibilidades de realizar el mandato para el que había sido enviado Ripa no cree en las posibilidades de la escuela en Cuyamén donde enseña por 10 años sus palabras son muy pesimistas sus alumnos no van a aprender y si lo hacen no van a ser transformados por la escuela o peor lo que aprenderán será futil en ese contexto de miseria donde viven aún si Ripa no reniega completamente del proyecto educativo del proyecto de la educación común encarnado en la ley de 1884 desmiente la promesa que este contenía los elementos que permitirían un cambio estructural de la sociedad y sus costumbres volviendo a la pregunta por la historia cultural la relación con la historia del normalismo creo que esto es un ejemplo que el aporte que la historia cultural puede hacer a la historia de la educación y concretamente a la historia del normalismo reside en este caso en salir de la trampa de observar a los educadores formados en las escuelas normales donde como ha dicho la bibliografía todo estaba diseñado para ser común y homogenizador como meros agentes estatales o también como se ha dicho robots estatales que simplemente reprodujeron mandatos que venían de las autoridades y devuelve si se me permite la expresión cierta humanidad de esos maestros y maestras la imagen del sistema educativo como un aparato eficaz capaz de abesallar todas las diferencias aparece en sus matices en estos episodios y en este tipo de fuentes bueno ¿qué otro tipo de fuentes he utilizado que podamos sumar a la caja de lo permisivo? sumarios por ejemplo como sabemos los sumarios son juicios mejor dicho procedimientos administrativos para juzgar a los docentes cuando cometen una falta ¿y qué hay en los sumarios que hagan del normalismo un objeto de la historia cultural? bueno los sumarios son una entrada a la vida en la escuela de una riqueza inigualable en los sumarios podemos recuperar la voz de los padres los lazos afectivos que se generan en la escuela la forma sobre todo en que las reglas se llevan a la práctica no aparece allí ni la escuela ni los maestros delineados en su deber ser como aparece en todas las regulaciones en fin los sumarios nos devuelven una imagen más plural alejada del tipo ideal también se pueden sumar novelas fotografías etcétera bueno esto es un ejemplo de los muchos cruzos es esto que hago historia intelectual en el centro de la indagación de la historia intelectual están aquellos que pensamos y definimos como intelectuales a quienes llamamos intelectuales es materia de una extensa biblioteca y también motivo de disputas no sin ironía dice Ernesto Creche que no alcanzaría la memoria de una computadora potentísima para ordenar todas las definiciones de intelectual que se han acuñado aún así hay figuras que uno asocia claramente al mundo intelectual y no generan dudas al respecto nadie dudaría de calificar a Lugones como un intelectual en este sentido hay zonas del trabajo que realizo en donde me siento cómoda para decir que son ejercicios de historia intelectual por ejemplo en una parte del trabajo reconstruyo de la que no hablé hoy el debate que genera en los círculos intelectuales la expansión de las escuelas normales me pregunto por ejemplo qué dijo Lugones sobre el normalismo pero quisiera decir que además de que creo que esto que hago aquí es un ejercicio de historia cultural también creo que es un ejercicio de historia intelectual en tanto yo no disocio a los maestros y maestras del mundo intelectual entre otras cosas porque creo que el normalismo o mejor dicho la aparición de esos puntitos en el mapa que les mostré al principio tuvo un efecto concreto en animar la cultura más allá de las grandes urbes o ciudades capitales allí donde no había editoriales universidades y revistas culturales renombradas la escuela normal era el lugar de la cultura es decir que si esperamos realizar un mapa cultural más inclusivo de la Argentina debemos reposar en estas figuras debemos tratar estas figuras para ir cerrando y no abrumarlos tanto y sin ánimo de abrir polémicas metodológicas que como dijo también en nuestra revista Estefan Colini a propósito de la historia intelectual conforman un género particularmente proclive al escolasticismo y a la aridez quisiera retomar algo que recordó una persona del público en la charla anterior esta persona nos advirtió que por ahí se ha calificado de la historia intelectual como situada en un eclecticismo autocomplaciente indeterminación epistemológica la llama François Doce esta indeterminación no es para Doce para Doce un motivo de crítica sino un principio heurístico yo también estoy convencida que la pluralidad de enfoques es el plus que la historia cultural puede ofrecer para entender viejos objetos como el normalismo sin olvidar que para que ese plus funcione como tal es decir como un plus no podemos olvidarnos ni del contexto político ni social más amplio donde estas pequeñas historias que les conté tienen lugar bueno gracias por escucharme gracias